los temas chicos que vayamos viendo les voy a decir si son del segundo o son del primero en este caso ya nosotros terminamos las tres materias entonces vamos con todos los contenidos del segundo parcial del segundo semestre entonces estos temas jóvenes aún no se los voy a asignar a Classroom pero sí voy a hacer los códigos para que ya vayamos ajuntando el acumulativo y ustedes lo vayan copiando ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor Ok, asignaciones no se preocupen que asignaciones todavía no las voy a dejar con respecto al segundo parcial porque ustedes tienen que prepararse para lo que es los exámenes entonces únicamente es que vamos a ir avanzando en el contenido ¿Bien? Excelente, muy bien chicos entonces el tema que vamos a ver el día de hoy es con respecto a la unidad 2 de química del segundo semestre a partir de eso jóvenes las soluciones en sí ¿Qué son las soluciones? Bueno, pues cuando nosotros hablamos de las soluciones estamos hablando químicamente soluciones homogéneas ¿Qué quiere decir? Que hay cuyo componente que va a haber una separación física entonces a partir de eso jóvenes nosotros tenemos lo que hay dos tipos de soluciones en los cuales consiste una solución de un soluto y un solvente cuando hablamos de un soluto es el medio que se disuelve por ejemplo cuando hablamos de el soluto que es el medio que se disuelve es disolver casi siempre lo que es en agua por ejemplo el café ¿Con qué lo mezclamos chicos? ¿Con qué mezclamos el café? Con agua Con agua y si quieren lo que es café con leche ¿Cómo lo mezclamos? Con leche ¿Y se separa la leche con el café cuando mezclamos esas dos sustancias? No No Entonces a eso le llamamos un soluto mezcla homogénea ¿Bien? A partir de eso jóvenes también podemos decir que se puede emplear ya sea en lo que es laboratorios pueden ser líquidos solventes que casi siempre se utilizan a medida de agua reciben el nombre de disoluciones acuosas por ejemplo jóvenes cuando nosotros hablamos de distinguir entre lo que es un soluto y un solvente estamos hablando de distinguir en el medio del cual se establece cada uno de ellos entonces a partir de eso jóvenes es como digamos una solución azucarada por decirlo así en el cual ustedes van a beber agua con azúcar ¿Ustedes creen que el azúcar se disuelve? ¿Creen que el azúcar se disuelve? Claro que sí el azúcar se disuelve en el agua entonces es un disolvente entonces a partir de eso jóvenes ya cuando es un solvente entonces podemos decir como lo que es el agua del mar que el agua del mar podrá mezclarse con la sal podrá mezclarse el agua con la sal del mar en este caso no jóvenes no se puede mezclar entonces ahí hablamos chicos lo que es que el soluto en esta ocasión sería la sal que no se disuelve por más que usted vaya a disolver incluso ustedes lo pueden ir a observar lo pueden ir a hacer si ustedes toman lo que es un bote de agua jóvenes y le echan unas cuatro cucharadas lo tapan lo revuelven lo revuelven y lo dejan estático inmediatamente va a estar la sal abajo del bote ¿Por qué? porque la sal no se disuelve mientras que el azúcar sí es un disolvente bien a partir de eso jóvenes entonces es como lo que les quiero dar a considerar que la pintura de aceite es considerado lo que es el soluto y el diluyente es el disolvente lo mismo sucede con el agua azucarada ¿Quién es el solvente? el agua ¿Y quién es el soluto? el azúcar ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí chicos? ¿Sí? Sí Ok Entonces a partir de eso jóvenes también tenemos algunos factores que afectan la solubilidad y la velocidad y la velocidad de la disolución cuando hablamos de estos jóvenes es referirnos a la cantidad máxima que puede estar presente un soluto que puede disolverse en cantidad dada de solventes a una determinada temperatura en el cual estos factores jóvenes consiste en lo que son cuatro etapas una de ellas es la temperatura la temperatura jóvenes por lo general tiene un efecto muy importante sobre la solubilidad de la mayoría de las sustancias ¿Qué quiere decir aquí? Aquí ya un claro ejemplo que les puedo dar es cuando no solo el azúcar se disuelve sino que también es más rápido la solución si nosotros hacemos un té y le agregamos azúcar inmediatamente jóvenes la temperatura que tiene el té porque el agua está hervida con la cual hicimos el té está caliente al momento de echarle el azúcar inmediatamente se disuelve más rápido que el agua fría entonces a partir de eso jóvenes ya la temperatura tiene como disolvente lo que es el azúcar y a partir de eso la solubilidad del azúcar es mayor a la temperatura más alta o sea si nosotros tenemos sacamos por decirlo así hervimos agua y queremos tomar agua azucarada pero el agua está caliente y aún así le echamos tres cucharaditas de azúcar al agua y lo revolvemos inmediatamente el azúcar va a disolverse más rápido que el agua fría porque debido a las altas precipitaciones de temperatura que tiene el líquido o más que todo el soluto que nosotros por el cual nosotros queremos disolver bien tenemos la presión sobre la solubilidad que ya cuando hablamos de la presión sobre la solubilidad estamos hablando perdita estamos hablando de que ya aquí consta de dos partes ya consta de un sol una solubilidad en estado líquido o una solubilidad en estado sólido ya aquí son incomprensibles a presión como poco efecto sobre la solubilidad ya sea en contraste tiene en efecto importante la solubilidad de los gases etc. aquí jóvenes ya nosotros podemos esclarecer que la presión no puede afectar la solubilidad de los líquidos ni de los sólidos pero sí en la presencia de los gases entonces al momento de la presión de la solubilidad de los gases tiende a disminuir sus incomprensibles o sea vienen siendo incomprensibles no contrastan con la solubilidad ya sea en un estado líquido o un estado gaseoso y tenemos lo que es la superficie de contacto ya aquí jóvenes es la interacción que tiene el soluto con el solvente ya se aumenta cuanto mayor tenga la fuerza de un contacto y el cuerpo del disolvente es con mayor rapidez entonces aquí es cuando pulverizamos lo que es el soluto por ejemplo hablamos aquí ya de las masas la velocidad de las soluciones entonces aquí ya corresponde a cuántas partículas menores se puede disolver la velocidad dentro de una disolución por ejemplo cómo creen ustedes si mezclamos lo que es hidróxido de sodio más agua creen que se disuelva rápido habría que experimentarlo si yo le digo jóvenes saben que es la calviva o no conocen la calviva ¿no? la cal que le echan a las tortillas de maíz yo sí yo sí la calviva jóvenes si nosotros la mezclamos con agua ¿qué sucede con la calviva? se disuelve en el agua se disolverá en el agua ¿no? 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 por si y como trae como piedrita donde las tiene que deshacer para que se disuelva junto con el agua excelente muy bien entonces a esos jóvenes le llamamos lo que le llamamos una fuerza de contacto una interacción entre lo que es la rapidez del polvorizado o el polvorizante que viene siendo la calviva que es un polvo blanco entonces a partir de eso cuando lo mezclamos con agua tratamos de que las partículas menores como dice Norbia no queden grumosas la mezcla sino que esas partículas tratarlas de deshacer a lo que es la frecuencia con el agua entonces a partir de eso ya establecemos nosotros la velocidad de las disoluciones así mismo jóvenes tenemos también la agitación de las moléculas ya aquí es el agitar lo que son las soluciones que van separadas de capas de disolución y que se forman en soluto y nuevas moléculas en disolvente continúan continúan la disolución ¿qué quiere decir aquí jóvenes? es cuando nosotros agitamos lo que es el agua con la sal por más que nosotros agitemos esto no tiene una disolución o sea hay capas de que se mezclan al momento de que nosotros agitamos pero inmediatamente dejamos de agitar entonces la sal vuelve a depositarse en lo que es abajo de lo que es la botella entonces a partir de eso hay unas nuevas moléculas que necesitan ser solventes para que continúe la disolución por ejemplo el agua y el aceite por mucho que nosotros revolvamos esas dos moléculas jamás van a tender a mezclarse entonces a partir de eso es la agitación de las moléculas que intervienen en una solución y tenemos chicos tipos de soluciones saturadas y no saturadas por ejemplo tenemos dos clasificaciones por su estado y por su concentración vamos a ver por su estado cuando hablamos por su estado jóvenes habla de dos tipos soluciones sólidas soluciones líquidas y soluciones gaseosas cuando hablamos de soluciones sólidas jóvenes son sustancias que tienen soluciones sólidas sólidas café con leche si ustedes se fijan tiene dos sólidos el café que está hecho ya a base de agua y la leche que también es líquida entonces hay dos sólidos entonces a partir de eso jóvenes puedes formarse también fundiendo lo que son los sólidos con los líquidos y mezclándolo a cierta temperatura que eso se enfríe entonces muchas condiciones de ellos jóvenes es como el cobre y como lo que es el zinc tenemos soluciones líquidas que ya las soluciones líquidas eran como les decía anteriormente ya estas se utilizan a base de lo que es agua por ejemplo agua con sal agua con azúcar etanol en agua ¿saben qué es el etanol verdad? ¿o no saben cuál es el etanol? yo no ¿en los demás? yo tampoco el etanol jóvenes es el es el compuesto químico del alcohol ¿ok? entonces si yo les digo jóvenes pásenme el etanol entonces ustedes ya a estas alturas deben de decir ah es el alcohol ya se lo traigo dígame pero también está el alcohol etílico que es más fuerte el alcohol etílico es más fuerte que el etanol por lo general el alcohol etílico tiene más concentración de alcohol que el etanol y por eso incluso ahorita en eso de la pandemia es considerado más el alcohol etílico lo malo con el alcohol etílico es que si usted no lo sabe disolver bien tiende a ser más fuerte y eso le puede perjudicar parte de lo que es el contorno o sea las vías olfatorias porque este es más corrosivo que el alcohol clínico que es el mismo alcohol que el etanol es más fuerte entonces eso es casi lo que es el alcohol etílico casi no se utiliza para uso cotidiano sino que se utiliza para otras 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 cosas se utiliza para para más que todo como para desinfectar ciertas cosas del laboratorio porque es más fuerte entonces a partir de eso casi no se utiliza bien tenemos lo que es el tolueno que el tolueno jóvenes saben que es el tolueno donde encontramos el tolueno saben donde encontramos el tolueno el tolueno jóvenes lo encontramos en el resistol e incluso el mismo resistol que con los que el resistol amarillo que es para pegar zapatos ahí se deposita bastante lo que es el tolueno y en algunas pinturas también tenemos el café el té el vino el asistina el cloro todos estos jóvenes son soluciones líquidas así mismo tenemos soluciones gaseosas ya las soluciones gaseosas jóvenes son indefinitivamente solubles uno con otro que quiere decir que pasa de un estado sólido a un estado perdón de un estado líquido a un estado gaseoso y comúnmente jóvenes es como el aire el gas de cocina pero también jóvenes estas soluciones gaseosas en las cuales se puede mezclar dos de ellas que es en estado líquido en estado gaseoso no sé si ustedes han tenido la dicha de lo que son desodorantes en aerosol si si ustedes se fijan cuando va a tener el aerosol que suena el líquido el líquido bien pero si ustedes ya apretan el botoncito que sale humo humo entonces ¿qué pasa a hacer? a estado gaseoso entonces a partir de eso jóvenes también los productos que nosotros tenemos para fumigar las casas como lo que son algunos pesticidas los que son algunos desodorantes ambientales todos esos jóvenes están comprimidos dentro de lo que es un metal que viene siendo el hierro el aluminio al momento de batirlo nosotros vemos que está hay líquido presente en el bote pero ya cuando expandimos lo que sale es humo entonces se volvió una solución gaseosa al momento de ser incomprensible entre dos sustancias que pasa de estado líquido a gaseoso vamos a ver ahora jóvenes la clasificación de las soluciones por su concentración presten atención chicos bien a partir de esos jóvenes tenemos lo que son las soluciones diluidas ya aquí jóvenes es aquella en la que el soluto es menor que el solvente con capacidad de disolver cantidad extra de soluto por ejemplo podemos decir un gramo de soluto se va a disolver en 10 gramos de solvente entonces ya podemos notar que el soluto jóvenes en esta ocasión es menor que el disolvente ya sea agua ya sea etanol ya sea ácido clorhídrico siempre va a ser siempre va a ser más concentración del disolvente que el soluto y a eso se le llama solución diluida por ejemplo cuando ustedes hacen hacen el suero a cuántos litros de agua tenemos que disolver un sobrecito de suero a cuántos litros de agua tenemos que disolver un suero en polvo hay unos que en un litro en un litro y cuánto creen que contiene la la bolsita de de suero muchas veces solo contiene como dos gramos tres gramos entonces tres gramos para un litro de agua entonces a eso se le llama jóvenes solución diluida ya cuando hablamos de solución concentrada es cuando el soluto es mayor que el solvente que quiere decir aquí que cuando el soluto tiene más cantidad de gramos que el solvente donde lo vamos a disolver por ejemplo si yo quiero hacer vamos a ver alguna vez ustedes han hecho tortillas o ninguno de ustedes ha hecho tortillas ok que es lo que hacen ustedes para que las masas les quede semiacuosa y que no tenga tanta agua que adicionan más agua o masa masa entonces está muy aguada la masa excelente entonces a estos jóvenes se les llama solución concentrada que tiene más soluto que en este caso sería la masa que el disolvente que es el agua entonces a estos se les llama jóvenes soluciones concentradas tenemos solución no saturada que ya aquí permite dispersar y ser dispersante que no está en equilibrio ni por medio de la temperatura ni por el solvente ni el disolvente ellos alcanzan un grado de saturación al momento de admitir lo que es el soluto o sea nosotros podemos mezclar agua con la cistín y ellos van a alcanzar una saturación de grado entre dos sustancias químicas entonces a partir de eso jóvenes son soluciones no saturadas y que no están en equilibrio así mismo tenemos la solución saturadas que ya estas jóvenes tienen una disolución y hay un equilibrio entre la fase dispersa y el medio dispersante y aquí ya tiene bastante en consideración lo que es la temperatura que va a ayudar al solvente que no es capaz de disolverse entonces por ejemplo vamos a ver si yo hago gelatinas yo hago gelatinas y las gelatinas yo sé que para que pase a un estado sólido a qué base de temperatura la tengo que meter a la refrigeración a la refri y qué ves qué tipo de temperatura es esa cuando la metemos a la refri a la refrigeradora es fría chicos es fría entonces a partir de eso jóvenes si yo dejo la solución de la gelatina abajo de la refri o sea donde están las verduras por decirlo así donde ponemos los quesos jamás se me va a hacer la gelatina pero si yo ya la pongo arriba del congelador entonces ya hay una precipitación de temperatura baja que me va a permitir que esa mezcla pase a ser a un estado sólido bien vamos captando chicos o no entonces a partir de eso jóvenes son soluciones saturadas también tenemos lo que son soluciones sobresaturadas que ya estas representan un tipo de solución inestable ¿por qué? porque ya presentan lo que es el disuelto más el soluto que permite para cierta temperatura por ejemplo lo que es la pintura con el disolvente en este caso mucha gente lo mezcla que la pintura de aceite la mezcla con el tine entonces a partir de eso jóvenes son soluciones saturadas sobresaturadas y esto ha sido la clase pregunta ok chicos bien entonces necesito que dividan el cuarto parcial perdón el segundo parcial que dividan ya lo que es el segundo parcial y ahorita chicos únicamente lo voy a dejar trabajando para que vayan copiando el tema bien es poquito así que en esta hora terminan de copiar el tema ok ok Gracias. 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 ¿Puedo cambiar diapositivos, chicos? Sí. 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 Gracias. 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 Cuídense. Gracias. 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 Ok, permítanme chicos. Gracias por ver el video. 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 Si les hace falta vamos a trabajar la segunda hora con la guía de física, ¿bien? Gracias por ver el video. ¿Puedo cambiar? Sí, pero... ¿Lo demás? Ok. 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 Jóvenes, vamos a hacer lo siguiente. Bien, para que terminen de copiar el contenido, tomen la captura de pantalla de las diapositivas que les hace falta. Y para que no se les vaya a acumular al momento de que yo abra Classroom del segundo parcial, ustedes inmediatamente evidencian ya los temas. Bien. Ok, entonces tomen la captura a este. Sí, yo voy a bajar, gracias. Y ahora este. Y solo nos quedarían tres prácticamente, es poquito. Bien, chicos. Ok, entonces por hoy estamos finalizadas la clase de química. Segundo parcial. El segundo parcial. Perdón, gracias. De clase.